Gracias sinceramente a todos que ya prácticamente los padrinos se han dado sus manos de poco a poco este lindo espectáculo Así que saludos para Johnny Filch y también para todos los padrinos Nero Negrito Ahí estamos, entonces vine más canciones Esta canción que hice así de esta manera, que para poder disfrutar de esta manera Vos se lo bríndalo, señor Manera Ahí va Grandes canciones, el bando Feli Navarro, para ti mucho cariño ¡Ahogando! Para todos los que me digan, de todo el Perú, parte del mundo residentes Mucho cariño, Feli Navarro, familia Navarro, mucho cariño Pase lo que pase, por siempre, siempre te amaré Para alcanzar la gente, que solo nos quieres separar ¿Por qué no te dejes vivir? ¿Por qué no estamos buscando? No quieres decir que yo, siempre te amaré ¿Por qué no te dejes vivir? ¿No estamos buscando? No quieres decir que yo, siempre te amaré Pase lo que pase, vida mía Nada pasa a la gente, que solo por el día nos quieres separar ¡Amor, dice! Pase lo que pase, siempre te apoyaré Lo que no te entiendo, siempre te amaré Pase lo que pase, siempre te apoyaré Lo que no te entiendo, siempre te amaré Buena para ti amigo Panetón, goce a la vida Panetón Para Chaguetín, aquí Rechipa Para Omar Barito, para Maricielo Claro, claro que sí Para Michi Luján Ramírez Tony, Jorge Ángel Para Tarnita, Maripó Para Juan Pablo Barrientos Con mucho cariño ¡Evi Bómez! Pase lo que pase, vida mía Por siempre, siempre te amaré Nada pasa a la gente Que solo nos quiere separar Porque no tiene envidia Porque nos ama... Nos crece que Dios siempre fue Porque no tiene envidia Porque nos ama... Sigue, sigue, sigue la gente Sigue el sabor, sigue la gran melodía Pase lo que pase, siempre te apoyaré, lo cierto es que yo siempre cuento Pase lo que pase, siempre te apoyaré, lo cierto es que yo siempre cuento Para Sofi Paulino, Quintorio de Minosa Dueña Para Raúl Orlaya, Agustín Sánchez, César Sánchez, Amorichido de Minosa De Mino, Junior Orozco Pase lo que pase, siempre te apoyaré, lo cierto es que yo siempre cuento Pase lo que pase, siempre te apoyaré, lo cierto es que yo siempre cuento Para Juno y Orozco, Allá en Chacarajal y su amor que sirva Para Matito, vamos Matito, te aporte de tu casa, César Sánchez Allá en Chacarajal Sánchez Quiero saludar también, un saludo para la gente del centro del Perú Jauja, para ti la familia Chaua, la familia Chaua Gracias por la confianza, muchas gracias Bueno, de esta manera estamos dando inicio a este segundo concierto Con mucho cariño Para mi hija Alecia Vera Caguana Para mi comare Nancy Caguana Y mi comare Nelson Vera, que es evidente Allá en Italia, Milano Gracias para ti Por este apoyo incondicional que siempre nos brindas Y que vengan muchas historias de más Ahora que sí, para todos ustedes En la voz de Catoferi Navarro Disculpen por el celular, pero las amistades quieren conectarse Quieren seguirnos Y ahí estamos por algo Le decimos, comprense entrada con tiempo Para nosotros poder coordinar Y esto pueda salir de lo mejor Ahora que sí Pero ya la próxima semana nos vamos de tarde No te olvides, en la tarde se para tu chela todo Vamos Richard Sí, sí, disculpa Eso es lo que justamente también queríamos comentar Yo creo que hay que separar con tiempo En este momento no podemos perder ya los ingresos Por lo que ya estamos transmitiendo Disculpas de repente a todas las amistades que dicen Cómo puedo verte, cómo puedo hacer Ya tiene que ser anticipadamente Y agradecer de corazón Todo lo que están haciendo por nosotros Claro que sí, estamos sinceramente agradecidos Recalcando nuevamente La familia Navarro Se pone una mano al pecho Y otra al sentimiento Para poder darle En el aprecio cordial A través de nuestras palabras Agradecidos sinceramente A cada uno de ustedes Que muchas más personas Que muchas más personas Se van sumando Y sumando Y sumando Para Pucca Esta canción que dice Así Hermosa canción ¡Sí! Ahora que sí Vamos a dejarlo con el Junior Para ellos Muchas felicidades Muchas gracias Para Junior No, 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 no No, no No, no No, no No, no Sonu Sonu Ahora Parido Luchito Guavanico Cualpeando Depende mucho tiempo, regrese el mar y el pasado por tu casa Y una piedad, creí que era mi desastro, yo me asesía la verdad Porque quizás me ve, que era tu matrimonio Yo soy la que te proyectó los míos, de los amores Los sueños y ilusiones de mi alma van a ir Recordando con la verdad, la verdad la choré La verdad, oh derramé, mucha gracia y amor por ti Esta verdad, oh derramé, mucha gracia y amor por ti Saludos para Wilmer Carapoco Pideomar Santa Rosa Y para ti Tula Sé que me están viendo desde tu casa Gracias, muy pronto volveremos Déjame los calcitos viendo el palabra Ya llegamos a Carapoco Ángel Gómez, el popular burro Burro con una sola R Carapoco Carapoco Tulipales Desde temprano se vino a comer su caldito de bote Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Carlita Maricielo ¿Cómo dice? Después de mucho tiempo, regresé a tu barrio Y al pasar por tu casa, me dio una mierda Creía que un santo, yo me acercé a la verdad Con tu pinza por mí Que era tu maldiponio Verito que te estés No te invasas, no te invasas Déjalo yo vivir Los sueños y ilusiones terminaron para mí Recordando tus promesas En la ventana lloré En la ventana yo derramé Muchas lágrimas y amor por mí En la ventana yo derramé Muchas lágrimas y amor por mí Claro que sí quiero mandar un saludo para ti y yo En la ventana yo derramé Muchas lágrimas y amor por mí En la ventana yo derramé Muchas lágrimas y amor por mí Para ti, Junior Galán En España, gracias Diego Un cariño, mucho cariño Y mi favorito Para Milton Su cosita de Richa Navarro Milton, buena Richa, chévere con Guasán Milton Chagua, la familia Chagua Nos vamos a Jauja, Perú Para Eduardo Rico Ica Para Eduardo Rico Ica Para Luis Ilosa Para mi vecino Camilo Para Cadorchito Paolita Para Joel Muño Bueno, también queremos agradecer Inversiones Big Bar Jabón Paolita Amigrado amigo Juan Carlos Barrientas Orozco Igual manera a Claudio Vilcatoma Allá en Ayacucho Agradecerte no olvidarse si quieres sacar la ropa bien limpio Ahí tenemos el Jabón Paolita Mucha cariña Una vez más para Jabón Paolita Allá en Ayacucho Y a todo el Perú y el mundo Vamos ahí, qué bonito, qué bonito, qué hermoso De verdad A ver, por favor En estos momentos no se puede contestar la llamadita Ya que estamos en vivo Con mucho cariño así la gente Ahí comprometiéndose con cada uno de los pases correspondientes Para Ismael García Bueno, Pedro y Roberto, queremos más música Queremos más canciones Claro que sí, estamos para todos ustedes Para bailar y gozar Grandes canciones, grandes melodías Para la gente de Chorrillo La gente de San Mariel Para el Mita Yeni Para Carlita Para Maricielo Las Gatolobras Ahí en Chorrillo Muchísimas gracias por el apoyo Incondicional a toda la familia Navarro De igual manera Para mi compadre Erwin Cordoba También gracias Gracias por ti Por todo este apoyo incondicional De igual manera Para la gente de Lina De Ica Para Stephanie La gente de La Vente Con mucho cariño Vamos entonces Como canciones Ahora se viene Pasito De Mi Con Para Henry Sus dos amores Ana Cristina Y Ania Y para el amor Que Ya volverá Milagros Milagros Grana canciones Pasito De Limpón No me haga más Susir No me haga más Llorar Para la familia Gutiérrez Para Meche Medece De Musa La gente La musa La bolita Y el ira Y el chibolín Quiero que sepa Chalo Toma Y en la pastilla Si me borracho Para olvidarte Para ganarte Que Llorar A quien le importa Si se me ha acabado La luz La luz De La luz De Y en la rama Que Pero ya Se va Mi vida Ya se va Tomando Lo En mi Vasito Allí la vida se sube, se llora, pero se aprende Para Diego Cancha, ahí es a Carantá la Capitana, gracias Familia Gutiérrez, Salida Florida Para Miguel Olo, aquí te hecha un río, cinco votos, ay, ay, ay Para Alberto el famoso, Cérez Te quiero en el amor, y no me se va, y no me toma Y en la carquina, si me borracho, para olvidarte, para arrancarte De mi corazón, a qué te importa, si se está acabando De mi vida, las de los besos son Y en cada copa, que debo ya se va, mi vida ya se va Tomando de mi voz, mi voz y todo de mi voz Vasito de Llego, vasito de Llego, testigo de mi amor Y este es para mí Vasito de Llego, vasito de Llego Testigo de mi amor, y este es para mí Vasito de Llego, vasito de Llego Testigo de Llego, vasito de Llego Testigo de mi amor, y este es para mí Vasito de Llego, vasito de Llego Testigo de mi amor, y este es para mí Seguimos haciendo grandes canciones Con los saluditos para todos ustedes Para ti Ana María, allá en la ambusión de la bolina Con mucho cariño, allá en la ambusión de la bolina Para todos ustedes, felicito, felicito, felicito Cuchiqui, salió, mucho cariño para Omar Mi Llego, Manete, Willy Aquí es de Llego, y este es para mí Mucho cariño para Omar Claro que sí, hoy que vamos a compartir los saludos correspondientes Para que ya prácticamente se sientan cómodos De lo mejor para lo mejor Quiero saludar para Loquillo Loquillo allá en Roma Quiero saludarte un saludo muy especial Directamente de Chorríos Loquillo Chorríos U Rico Roma Allá en Italia, saludo especial para ti con mucho cariño Gracias por el afecto Y el apoyo incondicional que nos dan a nosotros Estamos muy agradecidos También quiero saludar también para Panetón Que prácticamente también siempre vino A poder apoyarnos con su granito de arena También saludando para Diego Coucha Para el padrino Exxon Pampachiri Claro, para mí, para Jancito Jancito de Pampachiri también Vino a llevar su caldito y agradeció Y ya sale, sale, sale El pollito al cilindro Ayayay, es puro pelícanos Ya, esta canción vamos a presentarle Para todo el público maravilloso que quiere escuchar Y seguir festejando de la mejor manera Esta canción que dice Año 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 ¡Feliz Doki! ¡Feliz Doki! ¡Feliz Doki! Ay, 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 no me hagas así Ay, 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 no por favor Ay, 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 no te hagas así Ay, 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 no por favor Seguimos con grandes canciones, grandes melodías Grandes canciones para todos ustedes Para Maricielo, para Carlita y Encho Ríos Para Migueló, Omar, la gente del Pozo Para Willy, Vanessa Willy, Vanessa Ahí están para todos ustedes Recones con grandes canciones En la voz, en la voz original En la voz de Miguel Navarro Quiero mandar un saludo para Junior Orozco Cárdenas Mucho cariño para Zairo Para Lelito Ortiz Torres Para los familia Gutiérrez de la Florida Con el mismo Junior Juanca Jorge y mis hermanos Gutiérrez Siempre creas que el que dé Y amarme ahora Abra el corazón de Odeon Ay, qué dolor Me acuerdan de mi mente Mis queridos y sus vidas Llorarás seguramente Muchos dolores Para la familia Ay, 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 no me hagan sufrir Ay, 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 no me hagan sufrir Ay, 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 no por favor Ay, 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 no me agacharán, ay, 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 no nos robó Ay, 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 no me agacharán, ay, 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 no nos robó Para la gente de Huancayo, su mamá Solito Gómez Salud para la seguridad, Edgar Alarcón Para la gente, Vicante, Vicante Para la marina Eber Para la marina Cris Ahí en Huancayo, Aro Y seguir el pollo al cilindro Claro que sí, qué bonita, maravillosa canciones Y ayer, hoy, mañana y siempre que nunca pasará de moda Para cada uno de ustedes Recordar de volver a vivir Y volver a vivir y volver a recordar Qué la linda melodía Una voz que prácticamente tenemos en vida Para poder gozarlo y disfrutarlo en todo momento Así que ya saben, agradeciéndolo siempre a los auspiciadores También un saludito a Palparino Chicho Palparino Chicho, gracias por la fotografía Que prácticamente está de la red por infunfly Hablar de Palparino Chicho Es agarrar de una gran publicidad Que siempre viene apoyando a todos los artistas De la carretera central Palparino Chicho, bendiciones Y que sigas triunfando en tu trabajo también Para su hunda Michael Claro, Michael Producciones No te preocupes Ya vamos a recoger el producto Máviz, párate 40 Porque nos va a quedar chiquitos los 20 ¿Ya? Así que vamos a darle más canciones Más melodías Con la voz romántica del Gato Félix Que prácticamente Directamente desde Pucará, Huancayo Oye 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 Ahí estamos todas las amiguitas Muchísimas gracias por el apoyo Hacemos más canciones más éxito Si viene de la canciones drama en los días Tu desprecio Para mirar, amigo Omar No dicen que ya Mi galón terminó de lavar la ropa Ya le dieron permiso Ya se sientó la mesa Cuántos kilos Omar Omar Lleva tu cabocito Omar Para que termine de lavar la ropa Lleva tu cabocito Y por siempre A la siempre Aquí está El Gato Félix Y sin fin Míos Hago un pirulay Porque engañó Esta vida Que yo llevo Y en mi vida Voy tratando Ver la forma De arrancarte de mi vida Si el destino Me ha marcado Para así hacer Sigue sin tiempo Al fin acaba Y no importa En mi desgracia Así estoy Por cuídense Se ha venido Mi vida Para siempre Mala hora El haberte conocido Mi palo estoy Y en mi desgracia Para siempre Mala hora El mejor Maldito Que retorre por mi vida Y ya le voy a darme Que retorre por mi vida Y ya le voy a darme Para Carlita Allá La están haciendo Gato La están haciendo Ahí Oye Salud Agüita Salud Salud Yo quiero Para el chico Para el chico Y ya le voy a darme Para el chico Y ya le voy a darme Salud De la forma De la forma De la cara De mi vida Si el destino Me ha marcado Para así hacer Sigue sin tiempo Al fin acaba Y no importa Que retorre por mi vida Y ya le voy a darme Que retorre por mi vida Y ya le voy a darme Que retorre por mi vida Y ya le voy a darme Alejandro Yo no sabía Lo que se sirve llorar Hasta que te dormí Porque mi amor era en ti Si así no más Ahora no yo vivo Para ti Ahora no yo vivo Para ti En la moral Estoy de ti Y no por ti Si 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 Otro día Me haces Si si Otro día Me haces Si si Quiero mandar un saludo Ya que Ya Ya Yo no sabía Lo que se sirve llorar Hasta que te conocí Porque me enamoré Si así no más Si así no más Yo no sabía Para ti Ahora no yo vivo Si 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 Otro día Otro día más Si 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 No se No se No se Me haces Enseñame 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 Que le caiga Al amor A la decepción Y en la felicidad Para ti Trata Que no llores Que no sufras Para Mirko Y sus hijos Vincol Y Tiago Por el Cono Sur Jauja Perú Sable Saludos Saludos Para Muertos No se Vincol Que le caiga Calamar Veros Enseñame 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 Los Lar Enseñame ком Enseñame Enseñame Deja vivir para ti Para la gente linda y rico alta Para Roberto, que está en la tradición Con mucho cariño, Alessandro Entonces Enséñame Como has hecho Para olvidarte La cualquiera Olvidaré No pensar en ti En ti Quiero saludar Para ti, con Chagua, sus enteridos Rincón y Tiana Por todo el conocimiento Para mí, Marino Buenas, Amayo El paciente, Forjito, Camayo El porte de burro, burro, sola, R Entonces Enséñame Como has hecho Para olvidarte La cualquiera No pensar en ti En ti La gente Tu recuerdo Para el cariño Exo Pampachini Claro que sí No, no, no Con placer En tu recuerdo La primicia Hoy estamos contentos Saludos Saludos Gato Dice que justo ya se le acabó el jabón A Miguelón A enseñarle el jabón Acá tenemos más jabón por la casa No te preocupes No te preocupes Miguelón Acá va a bar con mucho cariño Lleva tu jabóncito Paolita Te viene con todo sobadita Así suavecito Suavecito Así es Gracias Gracias a Inversiones Bill Baxac Jabón Paolita De Juan Carlito Barrientos Orozco Y Claudia Pilcatoma Salvatierra Ay, ahí está Para lavar la ropa Para bañarse Justo para lavarse la cara Si te quemas Y te quemas Con el sol Jabóncito Paolita Es la buena solución Ay, ay, ay Queda, queda Ya, ya se Ya lo sabes Porque es jabón Es Paolita Este es otro Bolo Salió para la familia Gutiérrez En la Florida Manuel, Julio, Juan Juan, Jorge, Luis Hermano Gutiérrez Y mi viejo En el cielo Juancito Gutiérrez Igual manera también Gracias Gatito Para Dice Para Sofi Ahí está Sofi Para mi familia Sofi Salió para Tiziana Paredes Para la pequeña Tiziana Paredes Igual manera también Queremos llegar Para toda la gente De Lita De todo Guajai Claro que sí Quiero mandar un saludo También para allá La gente de Italia Para Un saludo para la señora Alejandra Elvira Mi nueva madrina Por supuesto que sí Allá en Italia Y para sus hijos Gerson Abraham Para Jocelyn Y Matías Jocelyn Qué bonito Luisito mereces Ahí está Luisito mereces para ti Papilito que pasaste Gracias Ahora Se viene esta gran canción Esta gran melodía Que dice Gozas La Vida Vamos a timbaler Imaginario Gozas la vida Para la familia Elpinosa Los hermanos Elpinosa Yo-Yo y Lili Salió para Eugenio Batazar Y su esposa Vicente Galvez Y su querido Eugenio Batazar Siempre bien Por la punta Zapallana Barrio Bastía Producción Anderson Siempre a la mano De la policía Nacional Perú La serie Solito Local De recepciones En el abuelo Plaza principal La punta Abuela Anderson Para Kelly Tucki La familia Tucki Grandes canciones Hoy goza la vida Cuando yo muero de tristeza Todo lo ama Todo lo ama Para sonidos 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 Alejandro Gómez Y sus manos Mágicas Y un fin Siempre en los mejores momentos Claro que sí Para la familia Gallegos Versi Gallegos Saco Largo De los Andes Y Héctor Gallegos Otro sacazo Hoy gozas la vida Mientras yo muero de tristeza No tienes espacio de mí De que me sirvió Amar así Sin una nota de tristeza Eres una mujer Sin una nota de tristeza Y ese cielo No lo niego por el amor Te recuerdo Amar así Amar así Que me sirvió Amar así 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 Esta canción Para Marita Marita ¿Dónde estará? No lo buscamos Que salga de su vida Contar a mi padrino ¿Qué le has hecho? Marita Sé consciente Suéltalo Sácalo del sótano Hoy Para Marita Para Marita Menece Para Banda Margo Para Tranchichi Para la pequeña Aiza Un gusto Para la gente La gente La pusa La pusa La pusa Para Jerry Menece Para Jerry Para Jerry Menece Para Jerry Menece 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 ¿De qué me deseo amar así? Si no, si no, no me necesito Eres ese corazón Y es más, y ese seré Con los miedos de tu lugar Te amaré, al mirar a tu amor y mi cariño Voy a lograrlo y sacé Voy a lograrlo y sacé Para el patriarca de la familia Gutiérrez Allá en el cielo, el señor Julián Gutiérrez A nombre de todos mis hijos, de todos mis seres queridos Siempre lo recordaré, que tiene un solo corazón Para, y cositas de serí Ayer está ya, y soporcito no por osita A la ropa de las de serí Marino loquito, ¿qué? Más que lo que pase me dan que hará Por siempre, siempre te amaré Por siempre, siempre te amaré No hagas caso a la gente Y solo no quieres más Por siempre, siempre te amaré Porque no te viven viviendo, porque no estábamos tanto No sé si es que el tiempo siempre creyó Sofía Paulino, la gente linda, rica, rica, rica Y una cabana, paña, paña Pase lo que pase, siempre ya me voy a ir No sé si es que el tiempo siempre creyó Pase lo que pase, siempre ya me voy a ir No sé si es que el tiempo siempre creyó Para Tony, su pequeño grande Su pequeño lleno, su ropa fuerte Para el Paulino, loquito ángel Y el heredero, Lila, a lo que sigue ¿Dónde estarás, Paulino? ¿Dónde estarás, Paulino? ¿Dónde estarás haciendo? ¿Dónde estarás, Paulino? ¿Dónde estarás, Paulino? ¿Dónde está alguna cabana? ¿Dónde estarás, Paulino? ¿Dónde estarás, Paulino? Pase lo que pase, mi tarea Por siempre siempre te amaré Pase lo que pase, mi tarea Que solo te voy a separar Porque no te ven en mi vida Porque no te vamos a dar Quieres que el tío siempre te voy Porque no te ven en mi vida Porque no te vamos a dar Quieres que el tío siempre te voy Para Mónica Allá, allá Quiero, sí, sí Pase lo que pase Siempre te apoyaré Los siete que te digo Siempre te voy Pase lo que pase Siempre te apoyaré Los siete que te digo Siempre te voy A Miltón Y sus hijos Lincoln y Tiago Por el todo sur Claro que fríes para Joel Muñoz Para Alberto Los famosos de Estella Con mucho cariño Para Eduardo Palomino Se vienen sus tempitas Musicales Para Kenny Tonti La familia Tonti Ahora que sí Seguimos haciendo Arana, el chico de la melodía Mentiras Todo era mentira Aviones Para el chico de la ciudad Marco Antonio Feliz El chico de la ciudad Y se van a hacer Un día a día De que vene Juraste de nunca De que vene Sin embargo Hoy te doy De que vene Por el que vene Sin embargo Si me voy a ganar Quederme Y apalmame Ahora Llorarás amargamente, buscas con mi amor Ay, 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 no me hagas vivir Ay, 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 no me hagas vivir Ay, 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 no me hagas vivir Ay, 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 no me hagas vivir Para Eddy, el único Allí en Cerro Camote y su papá Mauro Full Chamba Construcciones Eddy Felito para la madrina de Gloria Grande Donde todo es Cerrabante Claro que sí, para los guías Para Terry Huaypa Claro que sí, para los guías Allá, en Chorrido, Ropa Italia De Vinozano, de Son Pampachiri Para ti, Armandito Angulo La chula Pachucha Cariño El alcalde Carapoco ¿Qué? La chula Pachucha De Vinozano, de Son Pachucha De Vinozano, de Son Pachucha Te acordala de un ser en mi querida sociedad Llorarán se amargamente, justo con mi amor Ay, 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 no me hagas a mí Y si te mandan a lavar tu ropita Y si te mandan a lavar ropita blanquita Aquí está la solución Jaboncito Paolita La familia Barritos Aquí está Jaboncito Paolita El único presidente de todos los sacolargos Ay, ay, ay A lavar la ropita Y si te mandan a lavar San Pablo Barritos Toma, Toma, Tierra Un chucho Si hubiera conocido ayer Dino No estaríamos yendo a las escondidas En el Caribe 434 850 Y ese miliaño Balbín Toma, Borrego, Guachita Para Bucú Para Cíter y Guaycán Ay, ay, ay Si hubiera conocido a Guayguay Con la cosa Con la cosa No estaríamos yendo a lavar No estaríamos yendo a lavar Si estuviera el don Y yo A escondir Sé que no hay nuestros pecados Sé que no hay nuestros delitos Pero no hay nuestros delitos Pero no hay nuestros delitos Pero no hay nuestros delitos No estaríamos yendo a lavar 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 ¿Y no estarías yendo a lavar No estaríamos yendo a lavar Sé que lo nuestro es un pecado, sé que lo nuestro es un delito Pero el nuestro amor es más fuerte, para que vayas y amas de ti Me tiene que dar un castigo, a que me digan que te deje de amar Aunque me pique, aunque me señale, te amaré a su familia Te amaré a su familia Para la familia Picoya, allí está el rato, los seguidores Para siempre, y ahora, a su familia Gato, Cefano Si quiere el peor a su hijo, a que me digan que te deje de amar Aunque me pique, aunque me señale, te amaré a su familia Te amaré a su familia Jamona y paulita Juanita y paulito Domina Maldonada de Sol Es mi único Mauro, Isabel y su hermana Nándali Cerro como otro proyecto de domina Para abajo Toda la familia Marino, señora esposa Familia Marrientes Yolanda Marrientes ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Saludando para los nuevos paridos Para Bocú ¡Ay, ay, ay! Por aquí con mucho cariño Todos ustedes saludan Recuerden desde aquí La familia Navarro Estamos contentos y comprometidos Con ustedes Así que para Cristina También allá en Noreal Andes También para Ñaño Balvin Y toda la gente linda De Huachipa Corazón Y también para Terry Para Terry allá en Huaycán Ya a Susanita también Un saludo para la Susanita ¡Ay, ay, ay! También para el parido Chatoerma La familia Uribe También para Kevin Lozano Para Exxon Pampachil Y Parino También para Armando Angulo Ella es la chorita Chucha con mucho cariño Gracias por el El afecto incondicional Yape, yape, ya Yape, ya Ya tú sabes Así que prácticamente También salió para Puka Que prácticamente Nos está viendo Desde ya en casita Y hoy está mostrando Nuestras melodías Con mucho cariño Porque hoy estamos Con firmaciones ¡YONI! ¡Y! ¡Vamos, maestro! Viene Maca Y una melodía Para acá Atención, Richard Se viene la fanfarde Cumpleaños Por supuesto que sí La fanfarde cumpleaños Para cada uno De todos ustedes Para Franquito Balvin Que el día de hoy Estadio Nomástico Mucha felicidad ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! En Fr boys ¡Angelito Navarro! ¡Ahora! ¡Claro que sí! También quiero Saludar un saludo ¡Feliz cumpleaños! ¡Claro que sí! También hacemos Un feliz cumpleaños Para Marco Antonio El día de hoy Cumpleaños bonito más de vida, y su esposa Diana. ¡Vamos ahí! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! Para Claudia, para ti, Sofía, Chino. Para Ana María, con mucho conocido en la gente, la Musa, la Molina. Claro que sí, estamos para todos ustedes. Ahí estamos, hoy agatando. Este nuevo proyecto que estamos haciendo La Familia Navarro. Y ya saben, la próxima semana, a partir de las 3 de la tarde, ahí estamos para complacerlos a todos ustedes, y para hacer más canciones, y más tiempo nos quedamos así que ya veas comprar tu chelita, tu sip-pak, con todas las habilidades para que pueda compartir. ¡Vamos! Se viene la canción, el abogado de Solito de Garro, corazón de fiela, todo como haga. ¡Vamos! Se viene la canción, el abogado de Solito de Garro, para todos ustedes, Mano Velario Sanz, familia Piscoye, Ayay, mi hija, como se conoció, para Yuriko, para Frenzy, para Frenzy, para Martí, para la Pate, ¡Vamos! Se viene la canción, el abogado de Solito de Garro, y el abogado de Solito de Garro, como dice... Para el abogado de Solito de Garro, Ayay, mi hija, si es la ciudad, y el me quedo, es por desazarte, y el me merece, es sencillo. No llores, no me pereces, así es la vida No me lo pereces, ni pereces, la familia pereces ¿Cómo dices? Allí tiene su ansiedad Y en mi interior desde mi herrín Fue con ángel y sanzante Y ahí me le pereces, así es la vida Hay tristeza y se ama Y ahí me le pereces En mis ojos hay algo Que no tiene emoción Tú no sabes qué se ve Tú no sabes ni si amas Por cualquier instante Por eso se llenar Y ahí me pereces, así es la vida 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 Y ahí me pereces Bueno, se viene más canción la melodía. Marca Timalero esta canción que dice... Quiero hacer una gran canción para la gente linda, el rico Tacna que lo pide con mucho cariño. ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡No llores más! ¡No sufres más! Tomando si acabas de olvidar por tu maldad. ¡Díselo! ¡Granas canciones! ¡En la voz del solito Navarro! ¡En la canción con el primer día! ¡Que ya estoy hablando mucho de ser cariño! ¡En la voz! ¡En la voz del solito Navarro! ¡Para mi palacio Alisson! ¡Para Mari Concejo! ¡Y para filmaciones! ¡Yoni! ¡Ri! ¡Roberto Rico Ritonca! ¡Sideroica! ¡No nos abandona Yoni Green! ¡Te queremos abrir! ¡Bien, rica, rica, chingos! ¡Y se va a llorar! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Y para mí! ¡Gracias! ¡Mapa, pues, maldad! ¡Los vamos! Y ahora me ganó, ¡s better! ¡Malapamositos! ¡Pafolina! ¡Gracias por el cariño y el afecto que nos tiene la maquina navarro! Para todo el Lesson, bandachines, chingos, chagas, casas, hallá, nos vamos al norte, azul,ancedos! La poca que me pensionó, mi intención se amaba Ella me engañó, quiero llorar, no puedo llorar, no acostumbres a veces sin su maldad Ay, corazón, no llores más, no sufras más, tomándose a esta barbaridad por tu maldad Ay, corazón, no llores más, no sufras más, tomándose a esta barbaridad por tu maldad Sin apasiones, porque recargamos el amor al sentidismo y a la decepción Ay, corazón, no llores más, no sufras más, tomándose a esta barbaridad por tu maldad Ay, corazón, no llores más, no sufras más, tomándose a esta barbaridad por tu maldad Desde el corazón de Guachipa, para todo el Perú y el mundo Estas lindas canciones, con sentimiento y amor Para ti, ella y gracias, muchas gracias, muchas gracias Es parte de todos ustedes y todos sus vecinos Allá vamos, ya pasará todo este gran momento Ya pasará, gracias Que Dios te lo bendiga a todos sus proyectos y labores Sigue el ritmo, sigue el sabor Ahora aquí, vamos Felicito Saludito para la cámara, Felicito, que te está viendo que es único Claro que sí, estamos para todos ustedes La voz de Solito Navarro Para gozar, danle mansiones Para el parito Loquito Ángel, con mucho cariño Para el amor prohibido Para Loquito Ángel, los mejorcitos de Pueblo Sur Ahora pues sí, su pequeño Lía Ahí estamos, para ti Para todos ustedes, la voz de Solito Navarro Claro que sí, quiero mandar un saludo para Joel Muñoz Para mi padrino Camilo Para mi padrino Tuño Con mucho cariño Y para la familia Tuki, Kelly Tuki Sonido con Alejandro Gómez Ay, ay, ay Dame un poquillo de alegría Que nos estamos enfriando Porque Saboncito Paulita Es Saboncito Paulita Sí, 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 Fernanda Ponentándose Porque esto va a lo mejor, va a lo mejor ¡Dame, poñayo! Era un sueño maravilloso Si contigo yo yo vi Sincero de jornada A mi casa en Panamá Yo te quise servir Yo me da la mayor de ti Para mi triste, triste Para ti, uno más Para ti, María García De Peña De Adivé Ahí en Panamá Ahí en Baflora ¡Oh! Rolola y a la voz Solpano Día de Adivé Día de Adivé De Di Adivé Y si se amagó a tú Para darle Déjame Si se amagó a tú Para darle Voy con su Día de Adivé Día de Adivé Día de Adivé Día de Adivé y llevó el padrino Juan Luis para Cesarini porque tú estás Juan Luis eh, 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 eh un señor maravilloso se cojó y olor y olor y sin ser el solctado a mi parte de Panamá yo te quisiera mirar donde la luna yo te enví Y para afirmaciones, Uri, Uri Díaz de tu querer, de ti no da mi amor Y si se me aguantó, va a dar un proceso Díaz de tu querer, de ti no da mi amor Y si se me aguantó, va a dar un proceso Para Julio Lorojo RBC, y no para el mundo compartir este momento inolvidable Hoy sábado, sábado 6, 6, 6 de junio Brindamos este momento para el recuerdo otra vez de Pachín de Jhonny Félix Aquí los divinos gracias al Gato Félix Y aquí todos compartimos momentos inolvidables Y su nuevo retorno del Gato Félix al legendario Y la canción del recuerdo Canta Saúlito Navarro Para Pantera Para Pantera Y Asia De parte de la Noymeyeron María Guamada, María Guamada, que te parecieron los mayores de los amores Ana Cristina y Ana, el amor de ella volverá a mi Cristo Cristo y el mundo buscan que amarla Cristo y el mundo buscan que amarla Pero ya es hermano, ella ya existe, todos los recuerdos me están alabando Pero ya es hermano, ella ya existe, todos los recuerdos me están alabando ¡Escuchela, Diego, muy bailando te! Quiero poner un saludo muy especial para mi mamita Rocío Lidia ¡Para él y su pequeña Francesca! ¡Escuchela, Diego, con el gran anillo de Alina! ¡Para Lidia Espinoza, Andrea y Desma! ¡Para Camilo, para Lidia Cortés Torres, para Joel Duñez, para Toño, para Kelly, para Lidia, para Eduardo! Gracias a todos por el anillo de Alina, hoy por siempre La familia Navarro, en este gran momento que nunca olvidaré Porque todos te decimos quédate en casa Y que ya vuelvo, vuestra mi amada Y que ya vuelvo, vuestra mi amada Pero ya es hermano, ella ya existe, todos los recuerdos me están alabando Pero ya es hermano, ella ya existe, todos los recuerdos me están alabando Para la empresa F&M Claro que sí, la empresa F&B Para la cual día Inate La gente de Villa María del disco Para Ricky Loco Martín Para Brian Ramita Para Edwin Chorzoni Para Terry Para Ian Fier Para Paul Para Guido La gente de Villa María La gente de Ate y Inate La gente de Villa Perú ¡Vamos! 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 Lleva tu caboncito Listo Oficial Marco Antonio Que hoy está de cumpleaños para Diana Para Claudia Adiós, para todos ustedes Para bailar y gozar Claro que sí, qué bonito Félix Roberto, también quiero mandar un saludo Viene especial para la familia Espinosa, los hermanos Espinosa, Rico Carapongo Qué bonito, qué hermoso, en verdad Allá en Rico Carapongo, todo el día Apoyando de la mejor manera Para Jimmy Gastelú, allá Por la gente linda, Rico Ica Qué bonito, qué maravilloso Ella también se viene conectando Claro que sí, Saúl También recordar a todas las amistades Muchísimas gracias por separar sus entradas Y ya saben, para la próxima semana Nos vamos de tarde Más adelante estamos anunciando el horario Nos vamos de tarde Y así que separa tu entrada cuanto antes Para que puedas ver tranquila Tus chelitas, tus traguitos Pero siempre en casa Así como yo en casa Tú quédate en casa Vamos Hacemos más canciones, más éxitos En la voz de Angelita Navarro Esta gran canción Otro día más sin ti La rica cumbia Que le canta al parino ¡Hacemos más canciones, 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 más Y tú, con mi vida de ti Otro día más sin ti amor, como dice Y otro día más, sigo esperando Otra noche más, mejor de ti Basta me cansé de tu ciudadano Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Para Henry, papachí, su amor, Fernanda Para Christopher y su amor, Carleschi Hoy es otro día más sin ti Te desisto y no se me olvidar, te muero la cara de vivir Y no quito ser, hoy matas de ti, y mi mamá, hoy matas de ti Y otro día, sigo esperando, otra mañana, de vez de ti Básame a creer, de tus extraños, basta de sufrir, basta de llorar por mi Básame a creer, basta de sufrir, basta de llorar por mi Y otro día sigo esperando Volando a tu mar lejos de ti Basta me cansé de tus engaños Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Para María Lina, 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 para María L Para Lomito y su favor Ahora que si hay alguien que te guía no vienes Parte que bien lo que te haces Y ahora Lomito y dos Grandes canciones para todos ustedes Y se sumó con el arte Para Alberto El famoso se dice ella Para Eduardo Palomino Para Luis Pinoza Para la familia Gutiérrez Para Luis Pinoza 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 Luis Pinoza Luis Pinoza Luis Pinoza Luis Pinoza Para Luis Pinoza 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 ¡Qué rico! ¡Se van a pasar el pecho! ¡Y la barriga! ¡Uy, uy! ¡Pero amor, papá! ¡Pero amor, pero amor, pero amor! ¡No se olvidan, no! ¡No se olvidan! ¡Pero amor, pero amor, pero amor! ¡No se olvidan, no! ¡Pero amor, pero amor, pero amor, pero amor, pero amor! ¡No se olvidan! Es la voz de nuestra gran amiga Ankerita Navarro, la sobrina de Gato Feli Navarro. Mi sobrina, ahí estamos para todos ustedes. ¡Vamos! Ahora se viene la voz de Richa Navarro haciendo grandes canciones, grandes éxitos. Ya también vuelve el Gato Feli Navarro haciendo música de la IES, hoy, mañana y siempre. ¡Pero antes! ¡Vamos, Richa! Claro que sí, sinceramente quiero hacerle un minuto de silencio, como ustedes han podido observar. Nuestro amigo Isaías, Isaías Huamaní, acaba de partir a otra vida y es uno de nuestros padrinos. Y sinceramente quiero hacer un minuto de silencio y espero la comprensión de todos. Gracias. Gracias sinceramente por este pequeño gesto, es muy importante para nosotros y todos le sigamos solo con paz. ¡Izagua Huamaní, presente! ¡Izagua Huamaní, presente! ¡Izagua Huamaní, presente! Que Dios te dé su gloria, creo que todos estamos pasando por esta situación, esta gran pandemia que es a nivel internacional. Y espero que volver a verlos, como siempre les he dicho, a ese público que nos ha respaldado en cada uno de nuestras presentaciones, en diferentes lugares, locales. Y sinceramente quiero volver a verlos, cada uno de ustedes, al nombre de la familia Navarro, esperemos a ustedes que se cuiden y tomen las precauciones, siempre con la mascarilla, angelita, siempre la mascarilla, siempre los métodos también de higiene, que es el alcohol, que es el jabón, lavarse cada 20 minutos, cada 20 segundos, ¿no? Bueno, entonces ya los hago a ustedes, gracias sinceramente, también quiero regalcar los saluditos, gracias al nombre de Luchito Huamaní, por el afecto que nos ha tenido y estamos muy agradecidos. Sinceramente para Goku, para Cristina, para Ñaño, transporte Ñaño, para Terry Huaycán, para Loquio de Chorríos y para la gente linda también de Roma, Italia, también para Chato, Elmero Mila Uribe, para Kevin Gozano, para Ison Pampachiri, para Armando Angulo, la chula, pa, chucha! Ahora lo que sigue, ahí estamos para todos ustedes, que se va para Junior Orozco y Somor Yesenia, para Maricielo, en Chorríos, para Freddy Ticona, para Nelson Vera, con mucho cariño, ahí estamos para todos ustedes, para Loquio, en Chorríos, la gente de Chorríos también nos dice, ¡oh! Se vienen más canciones, más éxitos, en la voz de Richard Navarro, para todos ustedes, ¡vamos ahí! Esta canción que dice, CELOS, Marca Matro, ahí, ¡pink, pink, pink! Para Sofía Podrino, para CELOS, ¡vamos ahí! Como dice, CELOS, Marca Matro, como dice, ¡oh! Guachichi Guachichi El sexo, el campo y mi Cantanita, allá abajo La puntilla, Puerto Viernes El Junidí, Parí Marichichipo Marichipo, Marina María, Rojas Pari Marichichipo Y y sin sinacas Y sin la morgue Y sin sinaclas Y sin enaclas No quiero volver a ver, te lo quiero ir a mi amor No quiero volver a ver, te lo quiero ir a mi amor Años, 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 años Ya no hay que vivir en el sol, te quiero ir a cada uno Te voy a ir a mi ser, te voy a ir a mi ser Te voy a ir a mi ser, te voy a ir a mi ser Ay amor, 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 no tengo la primera razón Ay amor, 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 no tengo la primera razón Ay amor, 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 no tengo la primera razón Ay amor, 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 no tengo la primera razón Para Luis Meneses, ahí todas las habitades que nos apoyaron Y ya saben, separa tu entrada con tiempo Anticíponos tus entradas para así este sábado, sábado, sábado Ya estamos dando un nuevo horario Ahora que sí, un nuevo horario, así que ya vaya comprando tus latitas, tu este Ya estamos soltando el player oficial para este sábado Si vienen más canciones, más éxito para todos ustedes Para mi tía Monique, allá la gente linda de Rico, Kirio, ya se viene la bailadita Monique, 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 ya se viene la bailadita de mi tía Monique, con mucho cariño Para Marilyn, allá en Estados Unidos, para el pequeño Tiago, con mucho cariño La gente linda de Rico, Kirio, Chosica Si vienen más canciones, más éxito para todos ustedes En la voz, en la voz de Richard Navarro Esta canción, con mucho cariño, para ti, con mucho amor Marca maestro, y dice así, la distancia Para la familia Piscoya, y ahí está con mucho cariño ¡Oh, sí, en la distancia! ¡Juny! Hoy tuve más de mi tía Monique Cómo me da mi sensación fatalidad Cómo me duele Gracias a ustedes Seguiremos avanzando Camila Navarro Esta canción Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Y en fin, lo hice Seguiremos avanzando Para Eduardo Palomino Para Cristo, con su pequeña Caleci Para Cuchiqui La gente la usa la colina Vamos Cuchiqui Para Cuchiqui Para Cuchiqui ¡Adiós! 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 Como se lo sigue, se pierde, como se gala Pero yo diría, con una salsana Para otro, chan-chala, tan pa' chichi La mantilla, san-san-tan-ti, la papilla Cierro pa' monos, cierro pa' monos La camina, la salsana, la salsana, la salsana, la salsana, la salsana, la salsana Para Celeste, la gente de Vicarte, María García ¿Cómo están, querido? Para todos ustedes, para Maris de Luis Meneses, para Paquito Meneses Ahí está, para Paco Meneses, todas las familias Meneses también para ustedes Vamos, se viene Richard Navarro, después de esta canción se viene nuevamente El Gato Félix Navarro para hacer canciones, grandes melodías Esta canción, acuérdate de mí Ya, esta linda melodía A ver, a ver, a ver si nos colabora una canción Porque nosotros cuando cantamos, cantamos con el corazón en la mano Eso nos caracteriza como la voz del sentimiento del amor Así que, vamos a cantarle esta canción Y viene el Gato Félix al escenario Nosotros siempre interpretando y haciendo de la mejor manera Con mucho cariño, un saludo para Goku, para Cristina Para Ñaño, para Terry, Huaycán, Loquillo, Chorrillos, en Roma Italia Para Achato Elmer, Kevin, Exxon Pampachiri Armando Angulo, la Chola, la Chucha Para Pucas Antelera Esta canción se dice así Acuérdate de mí Vamos, felicito Ahí Johnny Phil, esta canción tan solo para ti Y grábalo, escúchalo Y siempre adelante Esta canción es de mi corazón Turista Para ti Ta Ta 20 Con mucha manguez Acuérdate Como yo Me acuerdate De ti Quizás kind Это ¡Suscríbete al canal! 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 Atención, atención, pídelo Se creó la potensaría y se lo llega con la tienda, pídelo ¡Oye, pídelo! Saludos para aquí con Chagua Para Acuchinay, Chucho A Chuchichay, Chuchu, 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 Chuchu Ay, 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 acuchuchu ¡Fuera! ¡Alecita, guamá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Alecita, guamá! ¡Que necesito no más de la vida! ¡Que necesito no más de la vida! ¡Que necesito no más de la vida! No tiene canción tu recuerdo La canción tu recuerdo Es la canción tu recuerdo Es la canción tu recuerdo Para yo vivir Y más a veces Para el Perú y el Tiempo Hoy colaboro en la CCC Y a la CCC Saludito Salud Como en la vida En el libro Solo a mi te matan Solo a mi te matan Claro que sí Para Paricielo Aquí en nuestro río Como es el cariño Y a la CCC Allí en la CCC Vamos para Jennifer La CCC Dime el Lombo ¿Cómo dice? Dime señor ¿Por qué? ¿Qué hay en la CCC Podré Te amo yo Mi deseo Podré Poder Poder A verla Al día Te necesito Te necesito Te mande la vida Te necesito Te mande la vida Te necesito Te mande la vida Te mande la vida Te mande la vida Te necesito Te necesito Te mande la vida Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Alejandro López! ¡Mejor el novio y solito! ¡Alejandro López! ¡Grito feliz a ti y a la leche! ¡Ese amor que tu me bendí, ese amor! ¡Ese amor que tu me bendí, ese amor! ¡Son recuerdos que jamás no voy a olvidar! ¡Mi amor a tu amor les decís! ¡Mi amor a tu amor les decís! ¡Ya nada más será ahora! ¡Nunca podré olvidarte! ¡Todo terminó! ¡Todo se acercó! ¡Todo terminó! ¡Todo se acercó! ¡Todo terminó! ¡Para Lígeles, para Lígeles, para Regacias, para Bajo, para Rigo, Puchín y para Paboncitos! ¡Paboncitos! ¡Paboncitos! ¡Una canción! ¡Una melodía! Ese amor que tú me dedicas y amor, y de ella me caiga la sancuridad Son recuerdos que te amas, por lo olvidar Mi amor, a tu amor le pedí Mi amor, a tu amor le pedí Y a nada más que a la hora, con una ponteña Todo terminó, todo ese sabor que relló Todo terminó, todo ese sabor que relló Mi chichinete La musana malviene, cuando recuerdos, que nunca pasará el amor Porque aquí está, el gato feliz Navarro Que le canta con el sensimiento y amor, a la tiki Ahora que te encontré, no pienso ser feliz Ahora que te encontré, no pienso ser feliz Ahora que te encontré, no pienso ser feliz Si un día te perdí por lo mejor, te pido por favor, te pido por lo mejor El tiempo que pasó el sol se quede, me hizo sorprender a lo que se hacía Por ti yo te jodaré, por ti yo te jodaré, por ti yo te jodaré Y para baboncitos, pa' arriba Porque cuando el gato canta, se recuerda a todos, a todas sus cervecitas y cervecitas tomando arrepichichichich Y para ti, a su chichichich, y un y fin No nos abandone y orifida, pa' que queremos Ahora que te conté, no pienso perderte, ahora que te conté, no pienso sorprender Ahora que te conté, no pienso sorprender Ahora que te conté, no pienso sorprender Si un día te perdí por lo mejor, te pido por favor, te pido por lo mejor El tiempo que pasó el sol se quede, me hizo sorprender a lo que se hacía Por ti yo te jodaré, por ti yo te jodaré Por ti yo te jodaré, por ti yo te jodaré Por ti yo te jodaré, por ti yo te jodaré, por ti yo te jodaré Para el liso dici Para el liso dici, para Terry, tu mamá de tu liso Para el Eduardo Palomino, para la mamá de tu liso Para el tubi, para給他, tuki Para que te vayan Gente, muchas gracias Cuando salgo tinta, la audiencia Hacemos, muchas gracias Oye, no importa, esperanza, ya no llore, ya no llore, ya no llore. Alejandro Rodríguez. 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 Música. Alejandro Rodríguez. 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 Para ti, cualito lo que toque, la diferencia de los buenos suros y malos delante Vamos a ver, vamos a ver Traigo, traigo, oficia a la familia Navarro Avivar la familia Navarro Avivar la familia Navarro Avivar la familia Navarro ¡Suscríbete! ...que también ya muy pronto llegará con su granito de arena a través de todas las divisiones que organiza en diferentes campos, en diferentes edificios. Gato, una palabrita. No queremos ayudar para Eugenio Baltazar, su esposa Vicente Alves, y su engredido, Kevin Baltazar, siempre por la punta, Zapayanga, Barrio, Castilla, Producciones, Anderson, siempre en la mano de la Policía Nacional del Perú, para local, reflexiones, el abuelo, clase principal, la punta, Anderson, con mucho bariño. ¡Claro que sí! También un saludito muy especial, que también poniéndonos su granito de arena para este espectáculo de hoy. Saludos para Chile, para Ligues Pinoza, para Andrea Esema, para Camilo, para Lili Cortés Torres, para Joel Núñez. ¡Claro que sí, Angelita! Saludos también a tus oficiadores, porque ellos también tienen derecho a poder ser saludados de manera cordial. ¡Atención, gato! Bueno, dice mi gran amigo, mi grón dice, a como los jabones, ya eso estaremos hablando, se viene por mayor y por menor jabones, pa'olita, donde estaremos con la mejor jabón para que toda la ropa salga limpia, con mucho cariño. Bueno, de igual manera nos piden amor sin porceras, ya, venimos amor sin porceras, de igual manera también queremos saludar a todas las autoridades. Que estén... Que estén... Hoy dice, ya viene la gente de Rico Mancó. ¡Claro que sí! Llegan los saludos, gato, ahí está, un gusto de repente saludar a todos ustedes. Hacemos más canciones, así que ya saben, la próxima semana en un nuevo horario, se compren sus entradas, se paren sus entradas, ya saben, la próxima semana en un nuevo horario, ya sale el flyer oficial, y ahí estamos, se paren sus latitas, ahí están toda la tarde, con tan solo decirles que toda la tarde los vamos a estar acompañando a todos ustedes, en la voz del gato Feli Navarro, y más horas, no se olviden más horas para brindarle más canciones. ¡Oh! Se viene a dar una canchilla de drama de los días, amor, amor sin fronteras, en la voz del gato Feli Navarro para todos ustedes, para bailar y gozar. ¡Ay! ¡Enovante! ¡Esta no va a ser la canción, sí! ¡Dónde está mi amor! ¡Dónde está mi amor! ¡Dónde está mi amor! ¡Por qué no me Quadrís! ¿Dónde está mi amor! ¡Y la vez que me Cadrís! Tía Cualquiera que pueda verla se enamora Donde está mi amor porque no viene Donde está mi amor y no me finir Ella está bonita Cualquiera que pueda verla se enamora La tarde lo hizo, los dos sabores, una mano me hizo ofrecer mi corazón Tú eres mi vida, eres mi amor, y nadie decía bien, no sabía bien Camila Maldonado en Sobar, es el único, Mouro, Isabel, 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 Názarín, Cerro Camote, Fulipro 2000, para la gente de Huaytá, miren a la horita de Huaytá Buenas noches, ¿dónde estará mi amor? 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 Si no estaré mi amor, no toques amor, no me deje siempre mi corazón Tú eres mi vida, tienes mi amor, y nadie decía bien, no sucedió ¡Alecita, mamá! ¡Vos a la día! ¡Toda la familia, mamá! ¡Para ella muchas felicidades! ¡Y esta lanzó! ¡Esta es la melodía! ¡Con la voz romántica! ¡De el gato! ¡Feliz Navarro! ¡De toda la pera que va a entrar! ¡Y en todo el mundo! ¡Que canta con amor! ¡Con sentimiento! ¡Vamos, Feliz Navarro! ¡Para Omar Fuentes! ¡Para la gente de Chorrión! ¡Oye! ¡La gente de hoy necesitaría! ¡No me olvida! Si existe un lugar más allá de mí ¡Ay, no te daré la maravilla! ¡Porque para mi amor! ¡No te daré la vida! ¡Si me perderá la vida! ¡No me olvida! ¡Quiero llenarme a mi lado! ¡Se me perderá la vida! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! No hay orina que pueda ser, no te necesito Para la familia, mi au au menina Directamente allá, filitaña de parte de mi marina Alejandra, mira, vamos y calla Venganse, para José Para José Manuel, que es feliz, papá Para Julio César, Polino Para Julio Galán, para Julio 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 Galán Para Maricielo, Carlita Y en mi perro, ah, 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 ah Si, 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 mi lugar No se ha despedida Ahí te voy a llamar a ti Porque para nuestro amor No existe una frontera Si te perdonarás Pues quien quiera Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir La joya de su ciudad No habrá tanto de sentir Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir La joya de su ciudad No habrá tanto de sentir Resinación, adiós y azor, no llora, que pueda ser, solo tener resinación. Amigo, sirve al gran pepá, mi tajot va rota, quiero deshazar, no me va a estar. Amigo, ay, yo conmigo, todo mi cariño, que yo le dejé, y se fue conmigo, todo. Amigo, si la tierra me da como piensa rosa, quiero ver, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo. Amigo, si la tierra me da como piensa rosa, quiero ver, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo. Amigo, si la tierra me da como piensa rosa, no me da como piensa rosa, no me da como piensa rosa, no me da como piensa rosa. Atención, pato, Alejandro, vos, me lleno, se han preocupado porque su equipo no llega. Ya llegará, ya llegará. Esta hora ya acaba ya. Marino, el sitio Guamaní. Para ti, gracias a la sesión, parte de la vida, de la familia, que sigue saciando, no puede dar la mano. Para ti, yo conmigo. Para ti, yo conmigo. Para ti, yo conmigo. Porro, para ti, yo conmigo, yo conmigo. Amigo, si la tierra me da como piensa rosa, esta copa rosa, quiero deshacer, no me importa la vida. Amigo, si la tierra me da como piensa rosa, no me da como piensa rosa, no me da como piensa rosa. Para ti, yo conmigo. Para ti, yo conmigo, si la tierra me da como piensa rosa. En esta copa rota, en esta copa rota Toda la vida en cuanto a su amor En esta copa rota, en esta copa rota Toda la vida en cuanto a su amor En esta copa rota, en esta copa rota Toda la vida en cuanto a su amor Acá está la rata de solución En esta copa rota, en esta copa rota Toda la vida en cuanto a su amor En esta copa rota, en esta copa rota Toda la vida en cuanto a su amor En esta copa rota, en esta copa rota Atención gato, cálmate gato Atención gato, cálmate gato A nombre, a nombre, directamente de Ayacucho A nombre de Paulita Para jabones ¡Paulita! Gracias a las inversiones Y si quieres agotar tu desmonte Vota con transportes Negrito Claro que sí, Rico Mauta Ese mi negrito negrazo Rico Mauta, el único, el presidente De todos los sacos largos Vamos, continuamos con más canciones Feliz Roberto Claro que sí, hay una gran canción Una gran melodía En la voz de Gato Feliz Navarro Claro que sí, nos piden esta gran canción Después de mucho tiempo Nos piden esta gran canción Tu Recuerdo 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me dices tú? Disco, me dices tú Disco, me dices tú ¡Hola, muchachotas! ¡Está venido también, muchachotas! ¡Está venido también! ¡Ay, Rico Mauta! ¡Suéltame a largo! ¿Dónde está la canción? Tus Recuerdo Tus Recuerdo Tus Recuerdos Disco, me dices tú Disco, me dices tú ¡Hola, muchachotas! ¡Anda, tanto, me dices tú! ¡Y allí es al vivo! ¡Y allí es al vivo! ¡Y allí es al vivo! ¿Dónde estás? ¿Por qué te pide, mi amigo? Si se diría que no dirías en su amor, cantarías el sal, que en tu beso se atendía en tu corazón A la violencia se atendía en su amor, yo le dije que con tu corazón, que te odie y que nadie te lo sufrí Si no puedes, si no puedes, olvidarte amor, olvidarte, olvidarte amor Ya se estaba olvidando la nuestra, feliz momento Y como no se va a pintar, y solo fue tu hermana, ¿dónde está tu hermana? Si se diría que no dirías en su amor, cantarías el sal, que en tu beso se atendía en su amor Para mi no ser cantarías en su amor, yo le dije que con tu corazón, que te odie y que nadie te lo sufrí Si no puedes, si no puedes, olvidarte amor, olvidarte, olvidarte amor Y si no es Marcilla por mascón Carlos Ángeles Rahalés Son un cartón, que semume el sal, que se batalla en el agua estato Ya ponía, me pidió que había mucha atención, que esa boughtalla de agua de la campeona Ay, te manos así Durmi Buen sarrito Ángel Gómez Número Reactor Número Reactor geloce los hermanos a grosa rígopera cocco ¡salita, salita, salita! que la canción es tu gubaba y que el sol no sabe que la cancióna se古ó sin tadi ni aquí sin su amor tan tranquilo sin HISAN que tu rezo en sus承uestas Y no puedes, y no puedes olvidarte amor Olvidarte, olvidarte amor Y no puedes, y no puedes Olvidarte amor Olvidarte, olvidarte amor 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 ¡Muchos éxitos! 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 No se hace eso, sáquenle sticker, se tiene que pagar la empresa si quiera... Ay, 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 golpe, golpe. ¿Estás auspiciando o que no, por favor, gato? La voy a devolver, la voy a devolver. Tapa, 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 gato. Sáquenle sticker, sáquenle sticker, gato, déjelo con la botella, por favor. La voy a devolver, volv. Gato, nadie se está encerrando que esa agüita está con su rock, no te preocupes, gato. Claro que sí, es lo más importante. Bueno, bueno, bueno. Claro que sí, estamos para todos ustedes. No va a olvidarse que el próximo sábado estamos entrando de nuevo horario, así que separa tu entrada con tiempo. No hay ningún problema que tú separa tu entrada con tiempo, pero tú ya vas a tener tu entrada separada y vas a estar dentro del grupo privado. Así que ya sabes, separa tu entrada con tiempo, pasen la voz. Ya también van a salir algunas partes para que puedan compartir que estamos haciendo de lo mejor en audio y video. Para todos ustedes, gracias a Johnny Phil, gracias a Alejandro Junior Sonido Gómez. ¡Oh, se viene! Y ya sabes, separa tu entrada con tiempo. ¡Oh, se viene la voz de Solito Navarro! Esta gran canción para el padrino Luchito Guamaní. Con mucho cariño. Y su padre, Isaías, en el cielo está con mucho cariño. Esta canción, como lo dijo Felipe Roberto, para un gran padrino, un gran amigo que siempre apoyó en la buena y en la mala. Padrino Luchito Guamaní, que hace pocos días acaba de perder a su padre, Isaías Guamaní, inciso. Esta canción que dice el huerfanito. Y para todos aquellos que perdieron a su padre, para cada uno de todos ustedes. Esto es el huerfanito. Mati Malero. Mati Malero. Mati Malero. Mati Malero. Mati Malero. Atomino Luchito Guamaní. Mati Malero. Esta canción, que todos los aquellos que salieron larimar. Yo. Y todos los veos están testigos. El huerfanito. Porque, de course, desde este año no va. ¡Ay, a mi 그만 Arms Headong! Ahora te va a decir que si no me cae el cielo Y se dice mi mamá 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 Y ya no llorará Que mi papá Y ya no podrá Y ya no llorará Y ya no llorará Que mi papá No regresará No paró para mi amigo Sochita Nos dejó Se hace más un saludo Sochita No es mi señor Eso es mi mamá Un día de hoy Para ti Como despejamos Sochita la capitana Y ya no llorará Y ya no llorará Y ya no llorará Y ya no llorará Sochita la capitana Presente Sochita la capitana Y ya no llorará 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 Porque no quiero mandar Y ya no llorará Y ya no llorará Nunca olvidaré, para ti, reina mi chino guamaní, muchas gracias, no hay palabras para poder distinguir, soquícho por el cielo, capitana, gracias. Y que no estás feo, y que no me alza es, a mí no es sencillo, porque no te lo canta, aquí en canción de la batería, inicio será, aquí en canción de la batería, inicio será, aquí en canción de la batería, inicio será. Hay que cantar mi perda y mi historia Esta canción siempre ha sido lo que yo quiero hacer un seguido Desde allí dominan que al menos hay uno de los otros ustedes Hay una lucha en Guamani Ahora su parecido es ahí, esa guapa en Guamani Mucho gusto, mucho gusto A todos, fuerza Mucho, mucho, mucho Que se te da en la misma que estamos pasando A la misma que nos va a dar Para ti, mi perito, me crece Mi perito, me crece Que se te va a buscar la bolita ¡Chino Mara! ¡El Perú! ¡El Perú! ¡Chino Mara! ¡Copartimos alegres! ¡Inolvidable porque hoy estamos aquí presente en la familia Navarra Para poder dar la alegría inolvidable para todos los sigadores A través de las redes sociales Hoy compartimos esta canción, estas melodías Grandes novedades Así que prácticamente ya para la próxima ¡Yape, yape, 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 ya! Porque con anticipación se puede hacer mucho mejor Queremos simplemente aclarar de que la próxima semana Estaremos de otro horario A partir de las 3 de la tarde Gracias a Yoni Phil por la idea Y por preocuparnos de nosotros de la Cordera Central La idea fue de él Y ahí vamos a compartirle Lo máximo Así que vamos a la otra semana Estamos para darle el otro sentido Así que vamos a darle esta canción Después brindarle esta canción No te olvides Si eres saco largo Si tienes problema en tu hogar Y no puedes salir Lava tu ropita de tú y tu señora Con jabón paulita ¿Qué jabón? ¡Paulita! O sea, no eres un saco largo Simplemente eres una persona Obediente Marca madre la canción que dice Al nombre de jabón paulita Al nombre de arreglándose un aplauso por favor Como tiene que merecer El público se merece la última palabra Porque el público es el ganador De este espectáculo Porque hoy prácticamente damos Toda la melodía, todas las canciones Como tiene que ser Así que, Angelita A ver si nos ofrecemos una linda novedad Porque el público quiere escucharte Para poder darle esta canción También la primicia que tenías que comentar Para todo el público maravilloso Ya, así que prácticamente Vamos a darle todo el afecto Que se merece a este público Angelita, ya sabes ya Prácticamente Llegamos ya a la parte culminante Para poder agradecerle al público maravilloso Una canción Y gracias Esta canción que dice Esta linda melodía La primicia, Angelita Para poder comprecer Esta melodía La primicia Para poder Ya, así que vamos a convertir La primicia Claro que sí Quiero mandar los lindos Viene especial para Luis Pajarito Segura Barbosa Y sus chicas De la borra Claro que sí A la IE Para Miguel Chávez Los fotos se consienten Por supuesto que sí Para un gran amigo también Por supuesto que es bonito Vamos a ir Se viene esta gran acción Después de esta gran acción Decimos muchas gracias Para mí, mi amor La fama es Navarro En un solo sentimiento Canta el delito Navarro Gracias al patriarca El gato Félix Lo que nos caracteriza Mi magia es el infirme Para el Perú ¡Miré, mi Magia! ¡Miré, mi hija! ¡Miré, mi hija! ¡Miré, mi hija! Siete ему, mi mujer ¡Miré, mi hija! ¡Miré, mi hija! ¡Miré, mi hija!!! ¡Miré, mi hija! Ser sia, per tha très... À elle,�é, mi mamá ¡Oh EPA! A la cima duro ¡Y avou! ¡Y английar, mañá! ¡MiréY! ¡Mad represented! ¡Miré, mi hija! ¡Miré, mi hija! No se da mucho miedo Ustedes no lo siento No, 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 no No se da mucho miedo Seguramente te amo Ahora eres llorando por mi Dios Ustedes no volverán Por lo que yo te troto recordarás Y mi sentimiento No lo sabía de jamás Aunque tumba este tormento Siempre es razón Y mi sentimiento No lo sabía de jamás Aunque tumba este tormento Siempre es razón No lo sabía de jamás No lo sabía de jamás No lo sabía de jamás Aunque tumba este tormento Siempre es razón Siempre es razón No lo sabía de jamás Aunque tumba este tormento No lo sabía de jamás Y mi sentimiento No lo sabía de jamás Aunque tumba este tormento Siempre es razón No lo sabía de jamás 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 No lo sabía de jamás